Música Por ti esto que siento está por vida Pensé que ya tú estabas convencida Y ahora andas buscando otra salida No Uh, yeah 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 Entre sábalas blancas Me llevaba hacia De una luna vestida Y abrazando a tu padre Por encontrar un amor Que ilumina en tu cielo Entre sábalas blancas Hemos hecho locuras Porque siento real O a una simple alegría Estrella no te invade Me llame un deseo Y quédate conmigo No hay nada No hay nada Como despertar con un beso Dino y tierno Como el viento Que acaricia Tema 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 ¡Gracias!